Queridos compañeros, compañeras, en este año 2018, más que nunca, ahora, la lucha está activa. Hemos de salir a la calle el día 27 de enero a las 5 de la tarde. Vamos a hacer temblar Madrid. Que no se crean que nos hemos olvidado de este tema. Que no se crea el gobierno que ha quedado impune de sus promesas incumplidas. Que no se crean los anteriores gobiernos que no son culpables de esas decisiones y esos espolios políticos financieros que realizaron. Los afectados de Forum y Afinsa vamos a salir a la calle a reivindicar nuestros derechos. Afectados, venidos de todos los rincones de España. Dejando atrás las disputas y nuestras diferencias. Ahora más que nunca, unidos ante la causa. Únete al grupo Afectados Forum y Afinsa.